Muy buenas noches sean todos y todos bienvenidos al presente avance informativo a esta hora delegaciones del gobierno de Colombia y del ejército de liberación nacional el ELN realizarán un anuncio desde la sede de la Casa Amarilla esto es en la ciudad de Caracas María Jiménez está en el lugar y nos trae los detalles María buenas noches Hoy en Caracas se reúne una importante delegación del gobierno de Colombia y la segunda guerrilla más importante de ese país el ejército de liberación nacional así como delegaciones de otros países pero vamos a escuchar de inmediato parte del ambiente que se desarrolla aquí en la sede de Casa Amarilla escuchemos Vemos parte de la representación recordemos que participan delegaciones de Ecuador, Cuba, Venezuela representantes del gobierno de Colombia así como del ejército de liberación nacional desde tempranas horas sostienen y participan en encuentros con estas delegaciones internacionales que visitan nuestro país pero de inmediato escuchemos parte del ambiente en Casa Amarilla En la señora Bolivariana de Venezuela le damos la más cordial bienvenida al salón Antonio José de Sucre de la Casa Amarilla del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores al acto con motivo del anuncio de la instalación de la fase pública de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el ejército de liberación nacional ELN Agradecemos el apoyo y la presencia de los delegados de los delegados de los delegados de los países garantes como Venezuela, Ecuador, Cuba, Chile, Brasil y Noruega De esta manera le damos palabras al jefe de la delegación del gobierno de Colombia Mauricio Rodríguez y el jefe de la delegación del ejército de liberación nacional Pablo Beltrán quienes harán la lectura del comunicado conjunto Buenas noches Anuncio de la instalación de la fase pública de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el ejército de liberación nacional Caracas, Venezuela 10 de octubre de 2016 Las delegaciones del gobierno nacional y el ELN hemos acordado Primero, instalar el día 27 de octubre en Quito, Ecuador la mesa pública de conversaciones Segundo, la agenda de conversaciones se iniciará con el punto 1 Participación de la sociedad en la construcción de la paz Adicionalmente, se trabajará en el subpunto 5F Acciones y dinámicas humanitarias Tercero, iniciar el proceso de liberación de los retenidos con dos casos antes del 27 de octubre Además, cada una de las partes hará, a partir de la fecha, otras acciones y dinámicas humanitarias para crear un ambiente favorable a la paz Agradecemos a la República Bolivariana de Venezuela la hospitalidad brindada Para el desarrollo de las reuniones que han llevado a este acuerdo Y a los demás países garantes, Ecuador, Cuba, Chile, Noruega y Brasil Por acompañarnos en las mismas y por su apoyo a Colombia en la búsqueda de la paz Firman por el gobierno de la República de Colombia Mauricio Rodríguez Mayor general retirado Eduardo Herrera Berbel, José Noé Ríos, Julián Areval Por el Ejército de Liberación Nacional Pablo Beltrán Aureliano Carbonell Gustavo Martínez Bernardo Tellez Consuelo Tapias Por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Ramón Rodríguez Chacín Carola Martínez Por el gobierno de la República de Ecuador Juan Meriguet Por el gobierno de la República de Cuba Rodolfo Benítez Y Abel García Por el gobierno de la República de Chile Raúl Vergara Y Luis Mayra Por el gobierno del Reino de Noruega Torlef Cuehn Por el gobierno de la República Federativa de Brasil José Solla Muchas gracias De esta manera damos por terminado el evento conjunto Le agradecemos la asistencia a este acto que nos acerca a la paz con Colombia Muchas gracias Muy buenas noches Bien, es parte de las declaraciones tanto de las autoridades del gobierno de Colombia Como del Ejército de Liberación Nacional Recordemos que Venezuela acompaña, es uno de los países garantes en este proceso de paz que vive Colombia Han anunciado el acuerdo de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano Y esta importante guerrilla de Colombia El Ejército de Liberación Nacional Destacan que para el próximo 27 de octubre está previsto El inicio de estos diálogos públicos de paz entre ambas partes Desde Quito, Ecuador Allí vemos parte del acercamiento entre ambas delegaciones Y los países acompañantes Recordemos que han sido garantes en este proceso Venezuela, Brasil, también Cuba Y el gobierno de Noruega Mientras tanto, Chile ha sido uno de los países acompañantes en este proceso Recordemos que Venezuela igualmente ha jugado un papel fundamental Como parte de la diplomacia de paz que adelanta el gobierno bolivariano Dentro del proceso de paz que vive Colombia Y recientemente nuestro país también acompañó el proceso de diálogo Entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Y hoy en Caracas se anuncia el inicio de los diálogos de paz Entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional Recordemos la segunda guerrilla más importante de este país Es importante destacar igualmente que fue en febrero de este año Que hubo un acercamiento preliminar entre ambas partes Para anunciar estos diálogos públicos Entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia Y con estas imágenes nosotros vamos a despedir de inmediato esta transmisión Adelante Agradecemos a nuestra compañera María Jiménez Que da cobertura a este inicio de la fase pública De negociaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN A través de un comunicado conjunto Las partes acordaron no solo ese encuentro del próximo 27 de octubre En Quito, Ecuador Sino también iniciar un proceso de liberación de retenidos por el ELN Estas y otras informaciones las estaremos ampliando en solo minutos En la emisión estelar de la noticia Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!